Y leemos Salmos 147, 148, 149 y 150, terminamos el Libro de los Salmos y le hemos puesto esta lectura, que todo te alabe Jesús, porque Él es el centro del Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos está dirigido a Él, por cuanto Él es intermediario entre Dios y los hombres, porque nuestra alabanza eternamente será para Jesús, por cuanto Él es la persona a través de la cual nuestra oración, nuestra alabanza, van a llegar hasta la presencia misma del Padre. Así que hoy te puedo decir, culminando este precioso Libro, que espero que te haya hablado todos los días a través de Él, ¿Quién es Jesús? Puedas decirle, Jesús, que todo te alabe, que todo lo que respira te alabe, que todo mi ser te alabe. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.